Buenas noches y bienvenidos a nuestra última noche de las conversaciones sobre el futuro que el Goethe-Institut organiza en cooperación con el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy contentos y agradecidos por el gran interés que ustedes le han otorgado a este formato de diálogo. Bueno, esta noche de hoy está dedicada a la identidad y la diferencia. La búsqueda de la identidad ha sido el gran motivo de los alemanes desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Claro, después de esta experiencia del holocausto, teníamos que encontrar otra vez o encontrar respuestas a la pregunta quiénes somos. Pero me parece que cuando hablo con amigos peruanos, que acá también no es tan fácil definir qué es ser peruano. Y por eso yo creo que la discusión de hoy, el tema de hoy, va a darnos mucho a discutir. Si ustedes siguen la conversación, no acá en el auditorio del Goethe-Institut, sino por transmisión en vivo, tienen la posibilidad de hacernos llegar sus comentarios por Twitter. Tenemos dos hashtags que pueden utilizar, es futuro de la identidad, en una palabra, o futuro de la diferencia. Ahora dejo la palabra a los anfitriones Miguel Yusti y Víctor Krebs y los invitados de hoy, María Gracia Martínez y Mario Montalbete. Bueno, muy buenas noches. Esta es, como ha dicho la señora Carola Dürer, nuestra última conversación y, por supuesto, la decisiva. Aquí se aclararán todas las dudas sobre el futuro. Y por eso hemos invitado a María Gracia Martínez, que es coordinadora de lenguaje y literatura en el Colegio Pestalozzi. Ha sido jefe de estudios del Colegio Santa Úrsula, cofundadora del Colegio Villa Cáritas y asesora en el área de lengua en diversos proyectos educativos. Está dedicada a la lengua y a la literatura. Se graduó en pedagogía inicial en Koblenz, en Alemania. Hizo luego el bachillerato en lengua y literatura en la Universidad Católica y, además, obtuvo un título de licenciada en educación en la UNIFE. Tiene una experiencia docente en varias universidades, en la Universidad Católica, en la UNIFE y en la Universidad del Pacífico, y una trayectoria de más de 40 años de práctica docente ininterruptida. Mario Montalbetti es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica en el área de lingüística. Obtuvo su doctorado en lingüística en el Instituto de Tecnología de Massachusetts bajo la dirección de Noam Chomsky y luego ejerció la docencia en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, antes de volver al Perú. Además de profesor universitario, es poeta, narrador, ensayista y editor. Y tiene en su haber varios libros importantes sobre estos campos. Démosle nuevamente la bienvenida con un aplauso. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Gracias por venir y por estar con nosotros. Han sido tres meses, ¿no? Muy emocionantes y hoy día los cerramos con un tema que a mí me parece que es de gran importancia para nuestra época, pero al mismo tiempo es un poco lejano a la vez que un poco cercano. Me refiero a lo siguiente. La identidad y la diferencia son conceptos muy difíciles y muy abstractos en cierto sentido. Entonces, en ese sentido son lejanos a nosotros. Pero también son muy cercanos, porque todos los días estamos hablando de identidades y diferencias en nuestro mundo. O sea, solamente tenemos que ver la proliferación, por ejemplo, del nacionalismo, de entidades, digamos, de unidades étnicas diferentes, de identidades culturales, ideológicas, políticas, religiosas. Y sus conflictos, que cada vez parecen ser más frecuentes y cada vez mayores en el mundo. Tal vez uno pensará que eso es porque estamos en un mundo interconectado. Y por eso nos parece, nos da la impresión de que la situación es más difícil ahora, pero que ha sido siempre con el ser humano. La identidad y la diferencia siempre han sido conflictivas. Pero me parece que si es que eso es cierto, en todo caso tenemos otra instancia que también hace claro que la identidad y la diferencia son temas centrales de nuestra época. Porque tenemos ahora nuevos tipos de identidad que están proliferando por todas partes. Un par de ejemplos. Las identidades de género están comenzando a transformarse. Acabo de estar en Estados Unidos y ahora hay lo que se llama non-gendered people, gente que no se identifica con ninguno de los dos géneros. Y esto quiere decir que la gramática misma, y esto debería interesarle a Mario, está comenzando a transformarse y están utilizando no el ella o el él, sino el de, el plural, sin género, con declinación singular, para poder hablar de este nuevo género. Bueno, también hay las diferentes identidades sexuales, sobre las que ya hemos hablado, que están pidiendo reivindicaciones y de derechos que les han sido negados. Hemos hablado acá de la unión civil, hemos hablado acerca del reconocimiento de identidades transexuales, transgénero, etc. Y para complicar más la situación de nuestra época, la identidad virtual. O sea, es decir, no solo las identidades que Amazon.com, por ejemplo, o cualquier agencia de publicidad comienza a armar en función de los rastros que dejamos en Internet de nuestros gustos, de nuestros intereses, generalmente con un interés económico para vendernos algo, sino también las identidades que nosotros creamos en el Facebook. Nosotros mismos nos representamos de ciertas maneras. Los avatars que utilizamos en el Twitter o en las redes sociales que pueden ser completamente distintas a las que somos en realidad. Estas son identidades nuevas, inéditas, en nuestra experiencia, que se constituyen por factores que nunca han sido parte de la experiencia humana que están ocurriendo ahora. Entonces, todo podría parecer como, digamos, un síntoma de una debacle de la identidad. Una especie de situación de torre de Babel, en que la unidad original del ser humano con una sola lengua está siendo fragmentada y dividida, creándose una confusión de lenguas como la que nos cuenta la historia de la Biblia. Entonces, frente a esta situación actual, uno se pregunta, ¿hacia qué apunta esta crisis en la que nos encontramos? ¿O esta situación tan problemática? ¿Es síntoma de qué cosa? Entonces, yo quería empezar nuestra discusión simplemente planteando esta interrogante y preguntándole tal vez a Mario, a ver si es que tenías alguna reflexión que podrías hacer sobre eso o sobre algo relacionado con eso. Buenas noches. Creo que cuando hablamos de identidad y de diferencia, yo soy esencialmente un estructuralista, entonces, para mí la noche podría ser muy corta. Bueno, entre identidad y diferencia, no diferencia, vámonos a la casa. Pero, ¿por qué? Porque la diferencia en el sentido moderno aparece con Saussure al comienzo del siglo XX como criterio de identidad. Saussure decía para sus estructuras que ser, la identidad de un término, está valado por ser lo que los otros elementos no son. La identidad siempre supone una exclusión. Yo soy lo que alguien no es. Esto tiene un sentido banal y tiene un sentido estructural. Daría un ejemplo con el fútbol. Si alguien es hincha de la Alianza, no es hincha de la U, pero tampoco es hincha de la Alianza Atlético o de litigás. Sin embargo, no ser hincha de la U para un hincha de la Alianza es mucho más importante porque es estructural. El ser hincha de la Alianza, pero no ser hincha de la Alianza Atlético, es coyuntural. Y el ejemplo es clarísimo. Si para un hincha de la Alianza la U juega contra 11 amigos de donde sea, el hincha de la Alianza quiere que pierda la U. Si un hincha de la Alianza va a ver un partido entre Alianza Atlético y 11 amigos, es lo mismo quien gana. La relación con la U para un hincha de la Alianza y la inversa es también verdad, es estructural porque lo define. La señora directora preguntaba qué cosa es ser peruano. Bueno, una forma que tiene la gente de contestar eso es no ser chileno. ¿Cierto? La otra forma es no ser uzbeco, que también es verdad, pero como que no ser uzbeco, sí pues, pero es coyuntural, mientras que nuestra relación, no ser chileno o no ser ecuatoriano o lo que fuera, parece ser más estructural. Entonces creo que yo comenzaría diciendo que hay dos formas de identidad que podemos considerar. Una que es estructural, que es no ser algo muy importante. Hay otra que es puramente coyuntural, no ser algo que coyunturalmente no lo somos. Pero las más interesantes son, en mi juicio, las diferencias estructurales, porque creo que esas son las que requieren que no pueden ser pensadas. Pero, esto es una conversación. Sí. Pero, digo, en esa, en esa, en esa forma de presentar el problema es como si dijeras, para mi identidad es indispensable que yo excluya a alguien. Claro. No es indispensable que excluya a la alianza atlético, pero sí es indispensable que excluya a los chilenos o a la U. O sea, tú dirías, ¿es esencial para una identidad ser excluyente? Sí. Sí. Pero diría una cosa más, que nuestra inteligencia consiste en pensar mi diferencia estructural. Y esa es la diferencia con un fundamentalista. El fundamentalista dice, no soy X, no soy de la U, no soy chileno, o no soy estructuralista, o no soy lo que sea. Y cierra ahí. Yo creo que el proceso siguiente, una vez que uno ha definido estructuralmente sus diferencias con el otro para ser alguien, es justamente pensar el otro excluyo, al otro excluyo. Inclusive yo definiría pensamientos como eso. ¿Por qué tendría que importarte eso? Pensar al excluido. O sea, ¿qué cosa te llevaría a pensar, a imaginar que eso puede ser importante si justamente lo que te está definiendo es excluirlo? Pero es que yo no estoy definido, y ese es el punto, esencialmente, sino estoy definido estructuralmente por mi relación de diferencia con otro. Si yo no cuestiono esa relación de diferencia con otro, no cuestiono mi identidad nunca. Yo nunca estoy seguro de mi identidad en esos términos estructurales. Por lo tanto, tengo que pensarla constantemente. Hay otra forma que es más económica, que es no pensar la identidad. Y esa es una identidad no estructural, es una identidad por afiliación. Que yo soy hincha de, es verdad, soy hincha del voice, conozco esa desgracia, como diría, porque soy hincha del voice. Entonces, claro, ¿qué me importa del resto? Lo único que sé es que soy hincha del voice. Entonces, salga el voice, que gane el voice. Y listo. Y por afiliación, no pienso nada y simplemente soy hincha del voice. Y esa es mi identidad. Creo que esas identidades están bien cuando son coloridas, así, pero las otras son las importantes, las que pensamos las diferentes. Pero, ¿qué tal las identidades por contagio, por ejemplo? Deleuze habla de cómo es que nos contagiamos. Por ejemplo, vamos a un concierto, o qué sé yo, y de pronto estamos actuando como si fuésemos parte de una mancha de la cual no nos habíamos identificado antes. Ese es otro tipo de identidad. Sí, pero esa es pasajera. Esa no es... Yo detestaba el jugo de naranja hasta que le di que a Freud le gustaba. Como un idiota comencé a tomar jugo de naranja y me gusta. Pero ya, y se me pasará, después crezco, tengo... No sé. Creo que esas son distintas de las que ya he estado llamando estructuralmente. Pero gracias. Yo no estoy seguro si esas identidades por contagio son tan inocuas y tan... que pasan. Así nomás. Por ejemplo, en mi trabajo yo veo un problema serio en las escuelas hoy que es el problema del acoso escolar, del bullying. Y ese problema está relacionado con identidades. El acosador tiene una identidad, carece de empatía, es gregario, el acosado, la víctima, lo que en nuestras épocas llamamos el punto, el chivo expiatorio, es generalmente una persona que es o poco agraciada físicamente o inepto para los deportes o tiene, que es el caso más triste, tiene alguna condición como tener síndrome de Down, ser Asperger y hay una cosa grave por contagio. Esa masa que rodea al agredido y al agresor y que se calla y hace concesiones y al final contribuye con el agresor. Lo que quiere es crear un grupo. Eso a veces es porque el acoso escolar nunca es esporádico, no es una vez, sino es algo que dura en un lapso de tiempo y que llega a crear una angustia terrible en la víctima y lo puede llevar a una depresión severa. O hasta el suicidio. Y además, como tú decías, con este, digamos, ingrediente de la modernidad que antes el acoso era pleito pero ahora es llevado a las redes y el pleito, la paliza al chico, después lo puedes ver diariamente o la exigencia a una niña que se tome fotos sin ropa interior y eso se sube a la red y eso lo ve todo el mundo. Entonces, esas cosas por contagio yo creo que pueden ser bien serias, sobre todo a edades tempranas. Pero el caso del bullying es interesante porque, entre otras razones, porque uno podría decir es como un reflejo de los problemas de identidad de la sociedad o de identidad y exclusión de la sociedad que se reproduce en el ámbito pequeño de una escuela. O sea, los chicos reproducen conductas excluyentes de sus mayores pero en el ámbito de la esfera digamos del colegio. Entonces, eso son como si fueran digamos identidades que los niños tratan de imitar como imitan juegos pero sin los sin las defensas que tienen en la sociedad. Sí. Quiero decir que hemos empezado la conversación de una manera un poco abstracta pero yo diría esas identidades por diferencia ¿no? Generalmente están cargadas o marcadas por una una serie pues de dimensiones culturales por patrones de conducta ¿no? Y eso decididamente no es un fenómeno que ha aparecido recientemente. Nosotros tenemos en la literatura montones de ejemplos de eso ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio me hicieron leer Paco Yunque o si nosotros vemos ahora yo he trabajado hace poco con un grupo de alumnos una novela extraordinaria para ver este tema de identidad Ojos Azules de Toni Morrison y realmente yo creo que sí los niños ahí reproducen como esquemas que están consolidados ya en la sociedad y latentes ¿no? que nunca se solucionan que se habla se dice que han mejorado hay todo un discurso de lo que es políticamente correcto pero están ahí ¿no? Exacto como si estuviesen estáticos tú dijiste algo que me llamó la atención porque me parece que justo lo que la crisis está mostrando es que esta noción de identidad como algo esencial ¿no? algo que está ahí a lo que se refiere eso es precisamente lo que está siendo cuestionado y por eso estas identidades por contagio que son contingentes yo pienso en una cosa que decía Emerson Emerson decía que había un gran mito el mito de la consistencia que si tú decías hoy día A mañana no podías decir no A porque eso quería decir que eras inconsistente y eso depende de una concepción de identidad que es fija que no cambia cuando en realidad el ser humano está cambiando todo el tiempo y lo que uno debería hacer es más bien ser consistente con lo que en el momento en el que está con las circunstancias transformándose en lo que se está transformando convirtiéndose en una nueva identidad movible dinámica asumirla en lugar de volver atrás agarrar las identidades que ya están establecidas e imponerlas lo que estoy diciendo es que eso que tú dijiste está en cuestionamiento en nuestra época y ahora el extremo por el otro lado es el extremo postmoderno de que todo el mundo tiene su identidad yo tengo mi verdad mi mundo mi lenguaje mi música mi celular mi todo yo tengo cada uno tiene su mundo y esto parece fantástico y esto parece maravilloso pero la primera consecuencia de tener tu mundo tu lenguaje tu verdad tu narrativa etcétera es que no tenemos entre nosotros un mundo intersubjetivo y común no tenemos un mundo común que querramos investigar discutir transformar o lo que fuera salvo por el dinero y este es parte de la perversidad capitalista en el juicio es decir el dinero es el único elemento que pone en conexión todos nuestros mismos mundos el mundo del arte este es mi arte este es mi historia este es mi verdad este es mi lenguaje etcétera y cada uno está aislado en uno de estos uno de ellos es mi identidad pero aparentemente la única conexión si no es la del lenguaje y no es la del pensamiento parece ser la la del capital es decir la del dinero lo único que conecta mi hora de arte con tu tu reseña con que la compre es simplemente el dinero entonces regresando a lo que dices el extremo por el otro lado si hay una crisis llamada como quieras de identidad se dispara por cada uno tiene la suya y eso nos convierte simplemente islitas que no se conectan o sea que lo que tendríamos que pensar nuevamente regresando a la pregunta de Miguel es cómo pensar entonces la identidad del otro es cómo pensar mi diferencia con el otro correcto correcto sí Hegel diría que hay un tercer término ¿no es cierto? que va a sintetizar estos opuestos lo diferente con lo idéntico sí pero este antes de entrar a Hegel antes de entrar a Hegel dejémoslo para cuando sea la cosa más avanzada este no el dinero y tú decías el dinero parecería ser el único elemento el cemento de esa multiplicación de identidades pero no solamente el dinero yo tendría a pensar más bien que hay en este mundo globalizado modelos culturales de conducta de vestido de tecnología de construcciones es decir que hay una tendencia a uniformizar ¿no es cierto? los patrones culturales de conducta en todas las sociedades incluso en aquellas que se creen diferentes y que más bien la dificultad me parece estaría en poder encontrar una diferencia no entender una nueva identidad sino que los propios medios tecnológicos uniformizan nuestras formas de conducta el medio es el mensaje yo quisiera decir algo como se lo explicaría a mis alumnos por ejemplo ¿no? yo creo que el error está en creer pues que la identidad es una cosa monolítica y fija porque si nosotros tenemos que explicar cuál es nuestra identidad obviamente pues yo soy mujer peruana pero en ciertos momentos de mi vida lo decisivo para mí es que soy alérgica claro hay momentos de mi vida en que es más importante que alguien sepa y reconozca que yo no puedo comer palta y no puedo comer ciertos mariscos ¿verdad? claro palta wow entonces nosotros nuestra identidad es como cuando se tallan las piedras semipreciosas ¿no? tiene una serie de caras hay cosas que son extraordinariamente relevantes otras que son menos pero que en momentos dados pueden ser decisivas eso me parece muy importante porque uno de los problemas creo que quedan sueltos con identidad es ¿quién hace la pregunta? es decir ¿y tú quién eres? ¿cierto? el tombo que pide los papeles ¿no? papeles identidad dame tu DNI mientras que soy alérgica no es una identidad ¿no es cierto? para eso y por eso me parece que esa es una identidad valiosa importante cambiante etcétera pero la pedida de papeles como exigencia de identidad es parte de la estructura del poder o sea esa es otra pero a lo mejor si no le das los papeles y no te pasa algo tan grave como si no saben que eres alérgico ¿me entiendes? en ciertos momentos dados un rasgo que puede parecer secundario de la identidad es crucial por eso no estoy diciendo que sea secundario parece al contrario de hecho que es sumamente valioso y son aquellos rasgos que en realidad tú te haces a ti misma que tú te preguntas soy alérgica no soy mi DNI número es 08 o lo que pues claro sí pero digo es que es interesante que uno se plante quién eres o cuáles cuáles son tus identidades o los rasgos de tu identidad porque claro aquí yo diría la cuestión también está un poco determinada culturalmente si tú vives en el Perú entonces tienes una multiplicación de identidades porque hay tú puedes ser española peruana intelectual alérgica pero al mismo tiempo interesada en tus raíces quiero decir hay otras culturas en donde las dimensiones identitarias son todas homogéneas o la más gran parte son homogéneas entonces en esta sociedad vivimos una especie de multiplicación de identidades pero hay lugares como el Perú creo yo en donde ese cruce de posibles dimensiones identitarias es mayor pero no dirías tú que ese es precisamente el caso con el mundo globalizado ahora que justamente ese cruce ese mestizaje esta hibridación de diferentes identidades comienza a hacerse muchísimo más evidente en el mundo ¿no? entonces comenzamos a constituirnos en identidades múltiples en diferentes circunstancias entonces la pregunta acerca de cómo pensar una identidad que no es esencial a mí me parece que tiene que ver no con encontrar un tercer término que las englobe las dos por eso es que quería entrar en esta cuestión sino como siempre como siempre porque a Hegel está equivocado bueno no sino como decía Benjamin quien sí está me parece por el buen camino Benjamin decía que hay que mantener Kitz va a decir una capacidad negativa de poder resistir la tensión y en la tensión en cada circunstancia a ver cómo es que te mueves no decidirla de una vez por todas o sea que la identidad siempre es un proceso no es una estructura ya establecida determinada por lo diferente o por la mimesis sino que es un proceso no entiendo bueno falta Hegel falta Hegel no no es lo mismo que estaba no me digas que no es la estructura o sea las estructuras también pueden cambiar sí está bien está bien estaba yo tomando la estructura como lo idéntico esencial ok disculpa disculpa no 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 pero más allá de eso sí 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 pero regresando a lo que tú planteabas es decir una de las cuestiones es diferencia identidad y estructura pero hay diferencias que no son reconocidas como identidad es el caso de los gays es el caso de los aymaras es el caso de los no contactados los no contactados ahí está el caso de los no contactados es un buen caso ¿cierto? porque acá lo que se plantea es si es que uno es libre de ser peruano o de no ser o uzbeco o ruso da lo mismo estamos en el Perú por eso lo planteo y el no contactado tenemos que o la otra la inversa ¿cierto? o sea hay no diferencias que reclaman ser diferentes no sé entre los próximos candidatos presidenciales yo no veo mucha diferencia a pesar de que cada uno uno es más grande es más gordo el otro es mujer y el otro toca flauta pero en términos estructurales yo no veo yo no veo identidades distintas y ese sí es un peligro para la democracia electoral es que a uno lo exijan elegir entre uno y lo mismo o sea si hay alguna diferencia estructural política entre los candidatos uno se podría preguntar ¿lo resuelve? no entonces va lo mismo pensar bueno no es claro viene como alianza atlético y digas bueno sí preferiría pero por razones puramente culturales que salga alguien o el otro el fútbol el fútbol me mata no sabría que decir pero yo lo que sí creo es que digamos en el tema de la identidad hay 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 rasgos que nosotros por ejemplo en el caso del Perú tenemos que considerar importantísimos hay países en que por ejemplo la raza no es casi muy importante porque son países muy en que todos son muy parecidos acá no hay otros países en que los niveles de ingreso no son tan disímiles en el nuestro sí entonces yo creo que el tema de esas identidades también es o la diversidad lingüística en este país por ejemplo no pero de lo que tú dices a mí me hace pensar en Venezuela por ejemplo Venezuela es un país en el que hay tanta mezcla de razas como aquí y sin embargo no hay problema que tenemos nosotros aquí o sea Carola me estaba contando ahora que había preguntado había hablado con un peruano sobre la identidad y le había preguntado ¿qué cosa es ser peruano? ¿qué cosa es ser peruano? o sea hay tantas diferentes formas de identificarse con lo peruano que no hay una sola eso puede ser parte de nuestro problema nacional o sea que no tenemos una identidad nacional que cada uno la define de una manera distinta pero ¿por qué es que acá tenemos ese problema? yo no creo que es porque hay una multitud de razas sino tal vez yo no sé de repente eso va desde la colonia de los complejos que hemos heredado y que todavía no podemos dejar a un lado la forma como hemos segregado en función de raza en función de ¿no? yo no sé o sea ¿qué piensan ustedes de eso? o sea ¿por qué en el Perú? porque no es el único país donde hay una multitud de razas hay otros que no tienen el problema ¿por qué nosotros tenemos ese problema tan grande? bueno yo sí me atrevo a decir que el caso peruano es raro no es que sea un caso como el de Venezuela o el de Bolivia no yo sí creo que aquí hay una fractura una fragmentación una división además este ancestral entre razas entre culturas entre regiones que no la hay en ningún otro país de América Latina en donde más bien hay mucha digamos mucho mestizaje que ha producido una cierta igualación uniformización entre esos pueblos y en cambio en el Perú bueno los sociólogos decían no ha habido proyecto nacional no ha habido una cohesión ni racial ni nacional entonces eso genera me parece a mí que el problema de la relación de los problemas de exclusión o de discriminación sean tan fuertes aún ahora en el Perú hay un problema serio del lenguaje no tenemos un lenguaje en el que nos encontramos la publicidad nos hace creer que los peruanos nos encontramos en la comida no en la gastronomía no tiene mucho sentido pero no nos encontramos en el lenguaje no conversamos no discutimos entre nosotros por eso digo cuando yo digo que pensar la diferencia es importante en realidad lo que estoy diciendo es encontrar un lenguaje en el cual yo al otro lo pueda entender de repente es una palabra demasiado generosa pero sí pueda tener una relación con el otro que además estructuralmente me constituye es decir que mi exclusión del otro hace posible que yo sea yo esa relación si no encuentro un lenguaje para esa y el lenguaje se vería como una especie de puente entre estas subjetividades que tú dices que si no estarían en lugar del dinero por ejemplo o la celebridad lo otro que está diciendo Miguel que me parece que es interesante que en nuestra época no es solamente el dinero ahora es esta cultura de la imagen y la celebridad no pero es que eso está manejando eso viene después es decir lo que nos han vendido es la idea de que la economía no pasa por la ideología por todos lados el ministro de economía está sentado en un cuento de números 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 y saca algún tipo de conclusión no pasa por el lenguaje al contrario es decir si hay algo que el capitalismo desea es que todo el mundo se calle la boca tenemos un alcalde que además tiene esa chapa pero eso es lo que quiere lo que quiere es que no haya lenguaje y creo que lenguaje que es la forma de pensar la diferencia es absolutamente vital para un país como este que está tan dividido tan fraccionado tan etcétera es decir si hay cuestiones de imagen etcétera pero creo que es el dinero o sea es la posición del dinero tal como esté esto Dios mío en este país le pagamos mal más mal pero le pagamos más a la persona que cuida de nuestro dinero que a la persona que cuida de nuestros hijos tú vas al banco inviértame esto no sé qué cosa cuánto va a cobrar pero no importa usted va a hacer plata vas al colegio cuánto le pagas al maestro para que le cuide de tu hijo nada nada ese tipo de prioridades hay que cambiarlo algo difícil no sé de acuerdo y la idea de que el lenguaje o sea que encontrarnos en un lenguaje común a través del diálogo bueno esa es la idea detrás de estas conversaciones en realidad el dinero ahí me dijo el dinero bueno vayamos a Hegel entonces a ver porque digamos ya que lo otro era muy abstracto según tú lo otro era muy abstracto este identidad y diferencia el tercer término el tercer término este bueno esta idea de que la identidad requiere estructuralmente la diferencia es algo pues es una historia vieja porque este ya los griegos decían que definir algo significa decir que algo no es otra cosa ¿no es cierto? bueno pero yo decía entre identidad y diferencia hay un tercer término que es pues ¿qué cosa es lo que permite que uno pueda decir siendo yo teniendo una identidad que excluye a la otra pues estoy interesado en respetar a la otra o en no excluir deliberadamente que es que entre identidad y diferencia hay igualdad tolerancia reconocimiento no sé digo un término que engloba a los otros dos y que dice bueno siendo teniendo yo una identidad y dándome cuenta de que hay alguien que no es como yo sin embargo afirmo o reconozco que los dos tenemos un derecho a coexistir bueno digo no sé si todos pero tenemos un derecho porque ese reconocimiento de la libertad digo de la libertad o de la posibilidad de que cada quien exprese su propia identidad sin que el otro lo destruya que es el problema de las identidades fundamentalistas no solamente el reconocimiento diría yo es decir hace dos semanas el gobierno colombiano en sus negociaciones con las FARC ha dicho que va a establecer una comisión de la verdad a la que van a asistir no solamente el gobierno colombiano sino también miembros de las FARC es decir los miembros de las FARC son parte de la comisión de la verdad colombiana imagínense ustedes que Sendero sea parte de la comisión de la verdad o sea se sienta y discute no no se ría yo creo que sería estupendo o sea porque no solamente por el hecho de tolerar al otro sino por el hecho de exigirle al otro que piense su diferencia conmigo o que se nos haga inteligibles a nosotros también o sea que él haga el esfuerzo de hacerse inteligible al otro y uno y ese es el reto claro ese es el reto ese es el reto yo estoy de acuerdo es fácil es utópico es ingenuo etcétera pero pero creo que hay algo en saber cuál es mi posición respecto del otro que es aquello que exactamente le voy a exigir al otro que piense su posición en relación a la vida es interesante tú dices el lenguaje el lenguaje me parece claro es un medio pero también yo siempre he pensado lo que separa más a la gente son las ideologías ¿no es cierto? o sea lo que yo pienso lo que yo creo eso es lo que me separa en cambio si tú tienes una experiencia común de sufrimiento de alegría de pronto te unes o sea como que el sentimiento une y la razón tiende a separar ¿no es cierto? entonces el lenguaje es una forma de encontrar este vínculos pero también actividades ¿no? estéticas artísticas que puedan crear una especie de forma de vida a nivel emocional puede también crear una identidad común ¿no es cierto? o sea me parece que eso podría ser también otra de las maneras tal vez de salvar esta brecha entre la identidad y la diferencia de hecho en este país que no sé si mejor o más o cuál es el término ahí ha pensado la otredad digamos del sendero ha sido el arte ha sido la cultura ha sido no sé acaba de salir un texto sobre Agüero sobre los rendidos está bien está mal ese no es el punto el punto es que Agüero reconoce por ejemplo en ese libro que hay un problema de lenguaje de expresión de cómo cómo pienso y cómo digo esta diferencia si el otro día yo me encontré este esto es una confesión que me avergüenza pero pero recién me he dado cuenta ¿no? o sea cuando era chico uno decía le sacaban la vuelta o le decían una cosa que no le gustaba y decía ¿qué tal raza? esa era una expresión que yo aprendí desde chiquito y el otro día la he usado sin pensarlo porque casi me atropellan entré volteando y he dicho ¿qué tal raza? y en ese momento me he dado cuenta que horrible sonó eso ¿no? o sea que en nuestro lenguaje tenemos ya incorporado una forma de vida excluyente racista que ni siquiera estamos conscientes de ella ¿no? cuando hablo de lenguaje no hablo tú citabas al comienzo en la introducción decir estos problemas de género en las partículas sobre si es sí, sí, sí hay que poner una A una O entre paréntesis no, no, no sino que no te refieres de ahí no te refieres al otro como tú él o ella sino de ellos pero como en inglés solamente es ellos y ellas es uno solo pero en singular o sea ellos es acá ¿no? o sea cambian completamente pero es para darles un lugar pero fíjate lo interesante es porque hay un grupo una nueva identidad que no se identifica con el género masculino ni el género femenino entonces tienen que encontrar un artículo que les sirva y entonces inventan uno jamás pensé que haría esto pero voy a citar a Stalin en 1953 Stalin publica tres artículos sobre lingüística en Prafo y los tres son debo decirlo muy buenos alguien se los escribió o él no sé y una de las cosas que dice porque la pantomima que hace Stalin en esos artículos es me pregunta el camarada no sé cuántos y este camarada Stalin el lenguaje es una superestructura o es una base entonces la respuesta de Stalin es buenísima dice aquí hemos tenido en 1917 una de las revoluciones más cojonudas de la historia de la humanidad ¿no es cierto? y el lenguaje no ha cambiado seguimos hablando igualito por lo tanto una revolución que cambia la base no cambia necesariamente el lenguaje entonces ¿qué es el lenguaje? se pregunta Stalin no es base no es superestructura es otra cosa es otra cosa creo que eso hay que entenderlo y el propio Stalin dice ya basta de propaganda Stalin pero el propio Stalin dice hay una diferencia entre términos ya no te voy a decir cholo te voy a decir esto cambiamos los términos esas son tonterías lo que tienes que cambiar si quieres cambiar el lenguaje es tienes que cambiar su sintaxis y la sintaxis no se cambia sino más son procesos larguísimos etc y creo que está mucho más vinculado esos cambios de sintaxis no puramente de léxico está mucho más vinculado a pensar porque uno no piensa con palabras en contra de lo que normalmente pensamos sino con lenguajes uno no piensa simplemente diciendo palabritas ya nombres palabras no uno piensa cuando esto se articula en un discurso uno piensa cuando yo decía que pensar es importante pensar es importante no porque nombremos nuevas cosas sino porque encontramos articulaciones diferentes con las palabras que tenemos claro o sea que lo que cambia es nuestra forma de vida en realidad o sea que el lenguaje es parte de una forma de vida si tú a mí piensa bueno tú citaste a Stalin yo creo que yo quedo mejor pero tú querías decir algo María gracias no 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 bueno esto de Stalin me ha descuadrado me ha descuadrado no pero lenguajes una cosa es el lenguaje otra cosa son las lenguas ¿no? y la verdad es que uno de los problemas que hay en el Perú es que hay lenguas que están pues digamos sometidas a discriminación o hay un una una jerarquía de lenguas toda excepto el castellano es decir hemos oficializado el quechua ustedes han visto lo que ha pasado desde que pasó en el Congreso sobre Ecuador soy peruano soy muy ecuatoriano Ecuador ha reconocido como 16 o 18 lenguas como lenguaje oficial y de manera seria es decir pone a un intérprete de una lengua que hablan ¿de dónde? para problemas judiciales problemas notariales problemas legales nosotros estamos lejísimos bueno y Bolivia se define ahora como un estado plurinacional plurinacional claro una forma de vivir la diferencia en la identidad bueno pero quiero volver a forma de vida porque me descuadraron ustedes también pero por ejemplo dice Wittgenstein cuando tú aprendes la palabra amor no aprendes solamente lo que significa el amor ¿no? sino que aprendes cómo es que ese amor ha sido aprendido por ti en tu casa si es que había violencia entonces el amor ya carga con violencia como cuando tú entres en una relación de amor esa violencia va a estar en alguna medida presente o sea que para cambiar las palabras en realidad lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de vida o sea para que el lenguaje realmente pase por una transformación tiene que poder ir por una transformación en la que la estructura de nuestra vida comienza a cambiar no cambiar nuestras palabras sino cambiar nuestro lenguaje claro en ese sentido o sea que Stalin y Wittgenstein en realidad podrían haber conversado la época más o menos sí y Wittgenstein quiso ir a Rusia fue ¿no? sí fue pero ya no fue por los motivos que quería iniciar que queríamos sí bueno señores este estamos en medio de una conversación ¿no? los silencios son importantes bueno yo te voy a hacer una pregunta María gracias porque me estoy acordando de una escritora norteamericana o estadounidense ¿no? pero de origen eslavo que comienza un libro con la siguiente pregunta ¿no? ser mujer dice ¿es una injusticia o una fatalidad? ser mujer y luego pone ser negro ¿es una injusticia o una fatalidad? claro la pregunta es ser mujer dice esta mujer equivale a haber nacido con una identidad que trae consigo una serie de discriminaciones esas discriminaciones por haber nacido mujer son naturales y por consiguiente mala suerte la fatalidad haber nacido mujer o haber nacido negro o son producto de una injusticia es decir de que ha habido un régimen o hay un sistema político social que se yo que ha producido esa injusticia esa discriminación de la identidad y por consiguiente hay que cambiarlo ¿no? es un poco la ¿tú qué dirías? ¿es una injusticia o una fatalidad? ¿ser mujer? ser mujer me has puesto una situación un poco difícil yo nunca he sentido que ser mujer es una fatalidad ni que es una injusticia pero es porque he nacido en ciertas digamos en una casa con personas razonables he ido a un buen colegio no he pasado penurias pero te voy a remitir a la literatura de nuevo yo mencioné esta novela que trabajé hace poco y que me llama mucho la atención y que a todos los que les interesa el tema de identidad la recomiendo esta novela Ojos Azules de Toni Morrison que es precisamente la historia de una niña que es negra es fea y es maltratada por su padre y esta niña vive obsesionada por la propaganda su único placer es tomar leche de una caja en que está la imagen de Shelley Temple y comer unos caramelitos que se llaman Mary Jane que tiene también una niñita rubia yo personalmente creo que para la mayoría de las mujeres ser mujer pertenecer a un grupo étnico minoritario y ser pobre son pues circunstancias que dificultan mucho la vida pero curiosamente en el Perú esas mujeres se han defendido muy bien porque si recordamos la época del terrorismo acuérdense ustedes de cómo las mujeres sacaron adelante por ejemplo los comedores populares o sea la identidad de las mujeres yo creo que no sé cómo podría explicarlo pero yo creo que las mujeres tienen una fuerza que precisamente crece en la adversidad muchas veces o sea las mujeres más pobres y más sojuzgadas y más digamos rechazadas racialmente muchas veces tienen unos recursos dentro de su familia dentro de su comunidad que nosotros no podemos imaginar yo no mira no sé cómo lo ves tú en ese no ustedes son tan fuertes que pueden no lubricar entonces no quedar embarazadas ah llegamos a un punto y ese es un caso en el cual la identidad está en manos ya no voy a adjetivar pero ustedes pongan el adjetivo que quieran bueno pero eso ha sido esto que tú has dicho como una broma ha sido hace poco ha sido ha sido hace poco me refiero a eso ha abusado pues por el señor Eguren tú lo dijiste yo no he dicho claro que sí pero bueno pero mira que te llama la atención que el señor Eguren diga eso aunque en realidad por lo que él es que es el presidente de la comisión de justicia no no sé si es el presidente pero sí 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 es el presidente de la comisión de justicia del senado sí después una periodista muy inteligente que ha estado acá hace dos semanas argumenta y dice bueno las mujeres quieren aborto pueden tenerlo está mal lo pueden tener pero que se lo paguen porque es barato y lo pueden hacer en su casa entonces yo me pregunto cuando escucho esas cosas si estas personas saben que por ejemplo en el año 2013 hubo 17 mil violaciones reportadas se supone que se reportan la mitad más o menos y en el Perú no hay estudios pero en otro sitio sí que de los de estas violaciones entre 8 y 13% dan lugar a un embarazo entonces después de que se ha dicho esto la señora Rosa María Palacios dice ¿quieren aborto? sí pero que lo paguen en su casa ¿en la casa de quién? y sobre todo ninguno piensa si a mí me dicen que identidad es quiénes somos cuáles son nuestras características definitorias yo diría que una mujer violada es esencialmente una víctima ¿no? entonces ¿quiénes son sujetos de violaciones? en el Perú en una alta tasa adolescentes casi niñas niñas que se mueren de miedo y que no no dicen hasta que el embarazo está muy avanzado y que un aborto casero sería pues una barbaridad entonces pero después el nuestro nuestro cardenal lo pone peor porque dice que las mujeres del pueblo son más nobles y las que sí abortan y con cinco sin cargo de conciencia son las mujeres ricas entonces cuando uno escucha ¿no? a el presidente de la comisión de justicia a una destacada periodista al cardenal esa falta total de comprensión de lo que es la identidad de una víctima podemos llegar a otro a otro tema que es importantísimo la identidad de las víctimas por ejemplo del terrorismo acá la identidad de los propios terroristas podemos volver a ser un país razonable sin tocar esos temas entonces a mí eso me me sorprende y aunque parezca broma es decir el señor Eguren es mi absoluto otro ¿no es cierto? es mi exclusión total no puedo entender cómo si existe algo que se llama malpractice como mala práctica deberíamos enjuiciarlo por malpractice nadie puede ser congresista y ser tan ignorante digamos ¿no es cierto? si un piloto estrella el avión le haces un juicio ¿por qué? porque has manejado mal el avión bueno has manejado mal ahí pues tu avión particular bueno tú dices que tu más otro es el para mí o sea no 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 lo que quiero decir es hay que pensarlo o sea si yo soy consecuente con lo que acabo de decir tengo que pensar al señor Eguren y trato de incluirlo y exigirle que él me piense a mí en mi total diferencia ¿no es cierto? y esto que en el caso singular entre yo y el señor no tiene ninguna importancia pero en el caso que dices tú sobre digamos terrorismo o lo que tú dices sobre sendero es decir me parece indispensable pensar a sendero ¿no es cierto? y hacerlo de alguna manera porque sin eso las rupturas las diferencias etcétera no digo que sea lo único que hay que pensar pero que es una de las tareas que claro pero yo no tengo ningún interés en pensar al señor Eguren o sea no es un otro no es un otro que despierte en mí un interés no no el alianza atlético sí el alianza atlético me es indiferente ese señor no me es indiferente claro es un síntoma más bien diría yo es un ejemplar de una especie que es un problema nacional es representante es representante de una este involuntario no sé inconsciente de una de un modo de pensar tan retró no de un modo de no pensar yo creo que ese tipo ha dicho yo ya no pienso ya me cansé esto es muy complicado para mí no sé dígame cualquier cosa y yo digo ya luego ha salido luego ha salido la presidenta del partido a insistir en que tiene razón a decir que sí que tiene razón en el fondo como dice en el fondo bueno pero no nos metamos a cosas tan oscuras y deprimentes vayamos de vuelta a identidad y diferencia o sea uno no podría decir por ejemplo que todos somos diferencias y que las identidades que son identidades son aquellas que son de alguna manera apoyadas por una cierta institución una cierta forma de vida un país etcétera y las que no son reconocidas permanecen como identidades no reconocidas o sea como diferencias o sea que la diferencia que hay y es alérgica sí como identidad no reconocida por el Estado ¿no es cierto? pero no pero el Estado no es el único que define la diferencia la identidad sino un cierto poder ¿no? un cierto poder que no tiene por qué ser un poder gubernamental puede ser un poder de grupo puede ser un poder una circunstancia particular o sea las identidades como te digo son como tú decías son diferentes aristas cada una de las cuales puede adquirir una importancia distinta en diferentes momentos en diferentes circunstancias si es que pensamos que hay una cosa central que es la identidad entonces ahí sí tenemos un problema bueno pero es que y hay personas por lo menos hay una persona de la sala que sabe más de esto que nosotros cuando construimos una identidad no lo hacemos simplemente por construir la identidad sino ante alguien es decir somos lo que somos frente a X o Y o Z es decir nuestras identidades sí son construidas coyunturalmente o sea yo me me construyo la identidad de no sé qué cosa ¿para qué? ¿por qué? porque frente al ojo de un cierto otro eso suena como bien entonces ante quién nos identificamos como lo que fuere es un dato importante sí o sea la construcción de la identidad no está hecha en el vacío ¿no es cierto? yo quiero ser no sé bueno eso es lo que quiere decir que depende del lenguaje ¿no? que compartimos con el otro ¿no? somos seres humanos es que esa es una forma de identidad que ha llegado a formularse somos seres humanos es decir tenemos todos una misma identidad como seres humanos es una forma de decir tenemos una identidad compleja no solamente somos peruanos sino que además somos seres humanos con dignidad humana esa es la idea que hemos inventado de que tenemos todos iguales derechos y ese es un doble juego de la identidad ¿no? y ahí también hay una exclusión porque el hombre se identifica excluyendo al animal por ejemplo no necesariamente no necesariamente bueno pero estamos ya ya estamos en la hora ¿qué decías? que no tenemos todos los mismos que al contrario que como estamos todo el tiempo hablando de identidad y diferencia sin aceptar el tercer término entonces yo decía el tercer término puede ser también que somos todos seres humanos con lo cual uno puede ser al mismo tiempo peruano y un ser humano y entonces tener defender derechos de todos los seres humanos como dice la definición de la humanidad o de los seres humanos sin distinción de género raza cultura etcétera quiero decir es una manera de decir sea cual fuere tu raza tu cultura tu no sé qué serás o deberás o merecerás el trato de un ser humano sí bueno yo creo que es el momento de abrir nuestra comunicación para el público que está impaciente por entrar vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre vamos a tomar preguntas de a tres ¿no? cuántas nos alcanza el tiempo y luego las tres preguntas hacían bueno personalmente yo creo que para encontrar uno su identidad básicamente tiene que encontrar lo que lo une a lo demás lo que lo une a todo no solamente a los demás seres humanos sino lo que lo une a todo lo que existe yo creo que ese es mientras uno no encuentra eso o sea no llega a eso yo creo que es un poco difícil encontrar su identidad su ser uno ¿no? yo creo que ese es un paso fundamental que muchas veces se llega a través de lo que me parece el señor que lo que me decía es ese estado afectivo de digamos sufrimiento esos estados que realmente lo guía inicialmente en forma de caos pero después lo llega a conectarse con los demás conectarse con todo yo creo que ahí realmente ir a construir y a saber quién es uno no su identidad pero me parece que es una forma como lo veo ¿no? Gracias 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 buenas noches primero quiero felicitarlo por compartir todos sus conocimientos con nosotros se me ocurría cuando ustedes hablaban de qué estamos hablando cuando hablamos de identidad porque parece ser que queremos hablar de este tema nos lo hemos propuesto porque esto crea un conflicto hay un conflicto hay un problema que queremos resolver cuando hablamos de este tema y yo me pregunto ¿se resuelve el problema aceptando la diferencia? si yo acepto que alguien es diferente a mí porque es un irresponsable porque es un drogadicto etcétera porque yo acepte que existe ese individuo diferente a mí ¿se resuelve el problema que provoca? entonces aceptar no significa estar de acuerdo y por tanto si no estoy de acuerdo no lo voy a defender hay gente que no está de acuerdo con su diferente y se le exige o se le quiere exigir que lo acepte yo puedo aceptar que exista ese ser diferente a mí pero estar de acuerdo no soluciona el problema principal que es el problema de conflicto y ese conflicto surge por el problema de identidad cuando hablamos de identidad a diferencia de la alienación es referirse a lo propio y muchas veces creo que estamos confundiendo lo que es propio en el individuo de lo que es accidental o circunstancial y eso sería gracias por su paciencia muchas gracias y aquí la tercera pregunta naturalmente felicito a los que han participado en el panel y quisiera simplemente llegar a una pregunta y antes de eso yo pienso que quisiera decir que la identidad es un concepto apodíptico y decir se supone que identidad es ser idéntico a sí mismo identidad al ser idéntico algo a sí mismo se establece una identidad que no existe porque nadie es o nada es idéntico a sí mismo en el curso del tiempo entonces si hacemos entrar este elemento podemos decir que la identidad absoluta no existe la identidad máxima sería yo soy yo yo soy yo pero yo voy cambiando a cada momento y entonces ya no existe una identidad absoluta sino que entra el concepto de relatividad ahora bien no hay una identidad única ustedes lo han estado diciendo en esta hora muy amena muy interesante muy creativa muy constructiva muy fundamentada a la que estamos asistiendo entonces la identidad no es única hay muchas identidades hay mi identidad física mi identidad mental con otro ojo dicho otro mi identidad como ateo mi identidad como ser humano como ser humano y todas esas identidades van variando entonces tenemos que la identidad varía no solamente en función de mí sino en función del otro la alteridad o la otredad esto hace que el concepto de identidad sea múltiple y nosotros llevamos nuestra identidad absoluta pretendidamente absoluta y vamos llevando nuestras identidades parciales circunstanciales culturales raciales algunas son circunstanciales otras no llevo la identidad de mis cada uno lleva la identidad de sus huellas digitales pero si uno toma una foto de una persona cuando es tiene un año dos o cinco siete o diez o veinte y lo toma cuando tiene noventa como tengo yo pucha hay una diferencia que no hay identidad que se mantenga pero si yo tengo la identidad de que yo sigo siendo lo que soy Mariano Queroro y entonces yo mantengo una identidad y nadie mantiene esa identidad nadie ninguno de los otros mantiene esa identidad ah no ese no es el que yo conocí ese otro ha cambiado mucho antes era muy católico ahora es un ateo muy horrible oye entonces yo planteo ahí y con eso viene mi pregunta en qué medida el concepto de diferencia es formar parte de la identidad en qué medida el aspecto dialógico ya se ha dicho ya se ha sugerido yo estoy solamente intentando plantear escuchar con más claridad cómo es que la unidad genera la diversidad y cómo la identidad absoluta está ya en la está lleva consigo las identidades relativas y cómo la única posibilidad está en la posibilidad de integrar todo ello para generar lo que somos nosotros con nuestras identidades y la posibilidad de juntarnos y conocernos y diferenciarnos y al mismo tiempo identificarnos con el otro y incluso con sus contradicciones muchas gracias bueno quién quiere empezar a mí me pareció muy interesante esto último de Mariano que no en el sentido de que se abre otra posibilidad y es que no tengamos una identidad permanente inclusive hay gente podríamos inclusive pensar en la posibilidad de que nuestra identidad surge como un chispazo en el contacto con el otro en el contacto con la otra persona en ese momento en ese choque entonces nos identificamos con lo que sea ¿no es cierto? y luego de este chispazo etcétera no seguimos siendo eso o quién sabe dónde queda eso que quisimos ser en ese contacto y que luego en el contacto con otras personas etcétera salen nuevos chispazos y eso nos identifican parcialmente pero no todo el tiempo ¿cierto? inclusive hay gente que piensa que el inconsciente funciona de esa manera no es que es una especie de cueva que está ahí todo el tiempo etcétera no sino que se manifiesta y existe realmente en ciertos lapsos en ciertas creaciones que serían las identificatorias en ese sentido pero estoy plenamente de acuerdo con esta idea yo tengo una perspectiva diferente para acercarme a esa pregunta y es que me ha hecho pensar cuando decía que uno va cambiando en la vida y que entonces también va cambiando su identidad Aristóteles dice para que se defina la identidad de una persona es indispensable la narración es cierto como narra uno quien es uno o que ha sido uno en la vida pero a la vez yo diría se me ha ocurrido la identidad es un producto tardío cuando uno nace uno nace dentro de una narración dentro de una narración colectiva este me estaba acordando de un artículo de Antonio Muñoz Molina hace poco en el país en el que comentaba nada le ha hecho tanto daño a la cultura en general como las grandes narraciones mitológicas o las grandes narraciones religiosas las gentes que nacen dentro de una especie de gran mito y que se cree en toda esa digamos toda esa idea cohesionada de una determinada identidad colectiva y más bien diría yo identidad individual es algo que surge posteriormente cuando uno toma más bien distancia de esa identidad narrativa bueno y también con respecto a esa pregunta me hace pensar en una en el concepto la distinción que hace el filósofo de Herrida entre dos concepciones del futuro el futuro que ya podemos predecir en función de lo que ha sido nuestra historia y nuestra narración esa es la identidad que tenemos esperamos que seamos así que va con el mito de la consistencia del que está hablando con Emerson y luego dice hay el futuro que es la venir lo que está por venir que todavía no podemos saber qué cosa es lo que es que tiene que ver necesariamente con el hecho de que estamos imbricados en la temporalidad entonces que no hay nada que podamos ser nosotros que salvo por la narración que podría ser una especie de mentira como la que habla Nietzsche para poder sobrellevar la temporalidad pero que en realidad la identidad siempre es diferencia o sea no es que solamente que en diferentes contextos va constelizándose para ciertos propósitos y en ciertas circunstancias pero que la identidad siempre en la medida en que somos temporales es diferencia constante por ejemplo yo trabajo en un colegio los profesores todos quieren enseñar o en primaria o en los últimos años de secundaria pero esas edades primero segundo tercero de media en que se disparan las identidades adolescentes son pues dificilísimas porque ahí realmente es donde las personas cobran rasgos muy distintos y muy beligerantes bueno y había una pregunta también sobre si se debe aceptar toda diferente y claro el ejemplo era un ejemplo yo diría claro porque dice debo aceptar la diferencia con un delincuente que me está saltando digo acepto tu diferencia llévate mis cosas no 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 es claro que no por eso se necesita un tercer término porque digo un sistema de reglas un cierto acuerdo fundamental que se puede ampliar que se tiene que pensar o repensar pero que tiene que ser un acuerdo este de digamos un cierto igualitarismo en las condiciones para poder aceptar la diferencia bueno tres más tres más tres preguntas más los tuites están ahí los tuites van a ser los últimos en la tercera vuelta hay un buen tuit a ver ¿qué dice? si soy peruano no soy chileno si crema no del voice soy virtual a quienes excluimos a quienes excluimos en esta era digital a los reales pues hay un montón de gente que está excluida y que no participa de esa era ¿no? bueno a ver tres preguntas más a ver a ver a Francisco Sagasti una y después pasamos al fondo para sí tres comentarios muy cortos pero me parece interesantísimo en primer lugar esta cuestión de construcción de identidades y diferencias uno de los problemas centrales es que no hay espacios de encuentro no es solamente un problema de lenguaje es un espacio donde uno puede encontrarse con el otro cotidianamente y eso se ha destruido ahora cada uno está en su gueto el colegio era hace algún tiempo la Universidad Nacional de Ingeniería era también en mi época ahora no ahora todo está segregado en la medida en la cual no haya un espacio en el cual uno puede encontrarse con el otro de manera no amenazadora va a ser absolutamente imposible llegar a las etapas eso se llama espacio público exacto es el espacio público bueno en Agenda Perú tratamos de crear eso cuando armamos los talleres invitamos a propósito a gente que nunca tenía la posibilidad de encontrarse con otra persona en el curso de estudios salieron cosas maravillosas la conclusión a que llegamos es muy parecida a lo que ha dicho ustedes y a lo que ha dicho Mariano Carol el concepto de identidad en primer lugar rechazar cualquier concepto esencialista de la identidad y hablar de una identidad nacional pluralista e integrada y en continuo despliegue nunca llega a definirse de todo ni debe hacerlo porque ahí se congela y esta posibilidad de ser integrada pluralista y en continuo despliegue requiere una cosa un poquito complicada lo siento Miguel tú vas a tener que olvidarte de Aristóteles vas a tener que olvidarte de Hegel en el siguiente sentido ya no es si A y B entonces C queda de lado tampoco es A como tesis B como antítesis C como síntesis que se convierte en tesis y seguimos con dialéctica ahora es A como tesis B como antítesis y ahí te quedas y el problema es cómo manejas paradójicamente dos cosas contradictorias y son algunos de los temas mucho más complejos y creo que la identidad en el futuro va a tener que desarrollarse aprendiendo a manejar gestionar y no resolver paradojas La primera parte de la pregunta ya casi la respondió o parcialmente la respondió el señor Sagasti es decir me gustaría que amplíen el tema de la exclusión vinculado a las diferencias económicas y a las diferencias étnicas que tenemos porque hay círculos que no se tocan en absoluto o se tocan muy tangencialmente eso y lo segundo que creo que está vinculado con lo primero es si podrían comentar algo que es tremendamente perverso en nuestra sociedad que es el espíritu de cuerpo esas identidades que surgen y que nos no solo nos han causado nos siguen causando daño han visto ustedes que el colegio médico sancione algún médico o el colegio de abogados o las fuerzas armadas que hayan reconocido que un colega militar fue criminal etcétera etcétera y eso no solo a nivel de instituciones eso lo vemos en todos los niveles el nefasto espíritu de cuerpo que también son identidades distorsionadas bueno muchas gracias sí y ahí también ahí atrás por favor se ha hablado básicamente de la identidad personal llegándose a la conclusión que la única identidad que existe es la condición humana ahora yo quiero preguntar si sería posible tener una nación sin identidad social esa es mi pregunta gracias gracias a ver alguien quiere bueno yo sí quiero empezar con Francisco dos puntos lo que tú estás describiendo esta cuestión de mantener la atención es lo que Benjamin llama la dialéctica en suspensión que nunca termina de resolverse que siempre es el mantenimiento y aprender a navegar en esa tensión sería lo que este reto estaría sugiriendo pero por otro lado espacios públicos espacios públicos como este no hay es verdad por eso es que estamos intentando empezar cosas como estas como ustedes por tu lado pero y qué me dices de las redes sociales porque es verdad que tiene todas las digamos los perjuicios que puede tener el estar en el mundo digital donde puedes ocultarte donde puedes manipular pero también lo puedes hacer en la realidad y sin embargo hay lugares de diálogo público donde se hablan de cosas de interés general de una manera no amenazante que es lo que tú estabas diciendo también porque ahí no hay es ciego de raza de color de edad o sea tú hablas con una voz que no tiene una identidad excluyente sino al contrario que es más bien la posibilidad de una la creación de una identidad colectiva si yo me pregunto ¿no será lo digital entonces una respuesta a lo que tú estás buscando o si es que al contrario es lo que excluye tú hablas de cómo homogeniza de repente sí bueno yo también iba en la misma línea espacios de encuentro hay ahora tantos a nivel de redes sociales que uno yo estaría más bien preocupado por lo contrario por la privacidad no por los espacios de encuentro es posible es posible que tu matiz vaya por otro lado pero quiero decir que en la misma línea de Víctor las redes sociales están ofreciendo múltiples espacios de encuentro que son cruces de identidades y de hecho todos nosotros tenemos a propósito de capas de identidad relaciones a través de las redes con gente de partes muy diferentes del mundo que no tienen nada que ver ni con uno peruano ni con tantas cosas ese era un 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 comentario y el otro comentario sobre la pregunta de la exclusión desde el punto de vista económico en el Perú inmediatamente me vino a la mente el comentario del ministro de energía de minas cuando en pleno conflicto de tía María quería explicar que era absurdo que hubiese una oposición a la explotación de esa mina o de ese proyecto y este y dijo en la televisión hasta mi empleada entiende lo que yo estoy tratando de explicar o sea ese ese modo de no darse cuenta de que esa es la causa de la exclusión que hace imposible que sea viable ese proyecto ¿no es cierto? lo estaba reproduciendo a través de una declaración pública si ahora ahora que ya no hay el requisito de la visa Schengen para los peruanos va a ser más fácil ir a Europa que a bañarse en un balneario de Asia en el sur ¿no es cierto? que es más complicado entrar que ahora que entrar a Europa de repente también quitan la visa Schengen para para Asia bueno ¿alguna otro comentario? si no tienes una red ¿tenemos preguntas de Twitter? ¿sí? de Twitter ¿quiénes son los tuiteros? Antonella a ver ¿tenemos preguntas de Twitter? a ver señora Martín usted es la única mujer en la conversación ¿cuál es su identidad ahora mismo y cómo se diferencia? ¿cuál es mi identidad? soy peruana bueno que soy señora que soy una mujer es obvio peruana viuda católica maestra de colegio ¿qué más puedo decir? ¿cómo me diferencio? creo que soy un poco irreverente que es una de las características pero ¿qué otra más? ¿qué otra diferencia? quizás soy un poco más conservadora que ustedes ¿no? es una apariencia creo no sé bueno ¿una ronda más de preguntas? una última ronda de preguntas a ver allá ah perdón sí allá exacto uno dos y será uno de acá tres ya una pregunta para la juventud para la juventud y la diferencia entre los entre los baby boomers les pregunto a los baby boomers ¿cuál es la diferencia estructural que encuentran ustedes entre su generación y la nuestra? pasaba de que un profesor mío me decía 60, 70 en conversaciones de este tipo para hablar tenía que decir de qué ideología política era y preguntaba esa era ¿qué era? mi ejemplo que trae ¿qué tal? buenas noches hay una red social que se llama Snapchat de hecho la conocen ¿qué se llama? Snapchat Snapchat sí Snapchat tiene un sociólogo escribiendo analizando constantemente toda la interacción que la red está generando y cómo está cambiando esta a la a la comunidad que tiene entonces justo la vez pasada estaba leyendo el blog de este sociólogo que está en la misma página de Snapchat y contaba cómo la red social ha pasado de esta forma de grid de cuadrícula que tenía antes como Facebook o como Twitter en la que uno podía reproducir constantemente y cambiar y mutar su identidad cuántas veces se le da la gana y con la velocidad que se le da la gana a esta nueva forma líquida completamente abstracta que es Snapchat que no contiene ninguna identidad estructurada por decirlo de alguna manera sino son momentos que se envían y que simplemente duran 5 minutos perdón 5 segundos 10 como máximo o en otro caso lo puedes mantener por 24 horas pero Snapchat ahorita tiene la mayor penetración en videos y fotos se envían más de 700 millones al día entonces ese sociólogo se preguntaba a sí mismo ¿es que las o sea es que la fobia al error la fobia a la recordación y la fobia a la propia identidad está migrando hacia esta desesperación por no dejar rastro en lo que uno hace por no tener que constituir una identidad y me gustaría saber qué opinan ustedes con respecto a eso Ya y había una pregunta aquí atrás o sea aquí será la tercera Lo que yo me preguntaba en algo práctico digamos en este auditorio seremos 200 personas hay 200 identidades hemos sido niños somos adultos vamos a ser adultos mayores todos nos vamos a morir en ese transcurso tenemos una identidad generalmente dice género y figura hasta la sepultura no se cambia pero hay matices hay cosas que uno tiene uno se vuelve aprista comunista revolucionario come ceviche después no come es alérgico después se sana etcétera o sea es la libertad que cada uno yo tengo la libertad de ser lo que soy leer comercio ir a las reuniones no ser partidario de ningún partido político ser ateo es mi identidad y yo exijo que las personas los políticos los militares la gente la gente que piensa en naciones en delimitaciones políticas bueno me hablen pero no me exijan pues que yo sea que piense democráticamente que piense autoritariamente que piense buenamente malamente que sea bueno o malo yo ese soy yo entonces ya estará la justicia para que me vea a mí como soy o otra persona que me vea a mí me acepte entonces eso debe ser una una libertad tal con respeto con aprecio con consideración cual cual ligarse a determinadas ciudades formar clubes romper los clubes ir a otro sitio irse de viaje me voy a Alemania hago mi vida de otra manera hablo otro idioma esa es mi libertad entonces eso es lo que yo quería explicar en este momento la identidad es como dice el maestro yo soy idéntico a mí mismo a nadie más ya listo gracias ¿alguna reacción? empiezo con el snapchat porque me imagino que la mayoría de la gente no sabe lo que es el snapchat ¿no es cierto? el snapchat es un es un nuevo una aplicación ¿no? de redes sociales en la que uno puede mandar una imagen a otra persona que solamente dura diez segundos y luego desaparece entonces en realidad enfatiza lo efímero que es la apariencia ¿no? y es interesante la tesis que mencionabas no sé qué sociólogo ¿no? de que esto tal vez sea un síntoma de una fobia que empezamos a tener por la sociedad de la vigilancia pues que viene con todo el artefacto digital ¿no es cierto? este lo cual me parece interesante pero en todo caso el fenómeno es de por sí importante que comienza a haber un movimiento en el que la comunicación es a partir de identidades volátiles que no son en realidad identidades ¿no? entonces eso me parece interesante y te aviso que hay otra aplicación en lo que se llama el dark web que es el subterráneo de la web que es el lugar no vayan nunca a ir ahí es los peores ¿no? los peores lugares de la red donde hay el snap grab el snap grab es una aplicación que unos hackers han creado ¿cierto? para poder capturar esas imágenes efímeras y poder hacerlas permanentes yo quería hacer un comentario sobre esta última pregunta de la identidad siempre variable siempre cambiante ¿no? porque es como una trampa es lo que yo llamaría es la identidad liberal que la identidad liberal consiste en que yo puedo ser cualquier cosa es decir no soy nunca nada lo que Michael Walser llamaba el arte de la separación o el arte de no estar de definirme como alguien que nunca está comprometido con nada porque hoy puedo tener una preferencia por algo mañana por lo contrario hoy puedo tener un cierto compromiso mañana ninguno la idea de la libertad individual liberal es tú tienes el derecho a hacer lo que tú quieras es decir pero siempre también a cambiar esa propia entonces esa identidad vacía es como una trampa porque esa es precisamente la identidad contra la que combaten los fundamentalistas ¿no es cierto? el fundamentalismo es lo contrario yo soy una sola cosa de manera fija permanente me resisto a esa otra volatilidad bueno un último comentario que recoge dos o tres ideas que se han manifestado en la sala que también por ejemplo la del espíritu del cuerpo que es una especie de bullying institucional que también existe el derecho a no pertenecer un poco esto es la diferencia entre David Boomer y la generación actual siempre la exigencia de la identidad es a qué pertenece a qué grupo pertenece qué aplicación te has bajado en qué mientras que habría que al mismo tiempo respetar el derecho a no pertenecer como dijo el señor yo no soy pues creyente o yo no soy aprista o yo no soy lo que fuera pero que también existe una identidad negativa es decir que es simplemente la de no participar de ciertas cosas mira identidad de diferencia este bueno has visto la imagen ese no es Mario Montalbetti hombre ese es un personaje pues del digamos del mundo de la farándula global que bueno que tiene que ver con todo este cuestionamiento de géneros terminamos yo creo que puedo empezar la conclusión y luego tú cierras porque que sí quería agradecer todo este proyecto involucra mucha gente y quisiera en realidad nombrar a las personas que nos han estado ayudando a que esto funcione como funciona entonces voy a nombrar algunas personas antes de que Miguel cierre en primer lugar a todos los que están detrás de las bambalinas quiero agradecer a Juliana Dávila que es nuestra agente de prensa a José Antonio Ingunza y Cecilia García que son nuestros fotógrafos magníficas fotografías que pueden ver en la página del CEF Jorge Ventosilla Adolfo Tirado y Eder Bravo que son nuestro soporte técnico y nuestros tuiteros aquí presenciales y virtuales Camilo Guaroc Claudia Durán Antonella Chichisola que ha estado a cargo del proyector José Carlos Escobar Francisco Meléndez Estrella Borjas Carla Delqui y Ada Pérez Lullo a quienes quería agradecer un aplauso por favor y por mi parte en nombre del Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica yo quería agradecer a Carola Dür y al Instituto Goethe en especial a Carola por su participación en el diseño y en el desarrollo de estas conversaciones con la señora Carola Dür nos reunimos a comienzos de año para conversar sobre el cambio de formato de estos lunes filosóficos sobre los temas que habría que tratar sobre los invitados y de esas conversaciones surgió este ciclo que termina hoy y que ha tenido tantos temas y tantos invitados interesantes y por eso debemos agradecer hoy que cerramos el ciclo a Liuba Cogan a Jorge Bruss a Natalia Iguiñiz a Carlos Bruss a Maite Vizcarra a Francisco Sagasti a Valo Sánchez León a Ana Zucchetti a Alberto Benavides a Rosa María Palacios a Salomón Lerner a María Gracia Martínez y a Mario Montalbetti agradecemos por supuesto también al público al que está aquí presente y al que nos ha seguido por video o por otros canales misteriosos que ha puesto Víctor por allí la respuesta del público ha sido muy entusiasta y muy alentadora para nosotros es verdad que en más de una ocasión alguno o algunas personas nos han dicho que los temas no se habían agotado o que no quedaba claro si el futuro iba a ser mejor o peor ¿no? pero ya hemos citado una vez aquí Aristóteles que dice que sobre el futuro solo se puede deliberar si está a nuestro alcance y entonces ¿el futuro está a nuestro alcance? yo diría que sí y que no está a nuestro alcance porque en alguna medida podemos intervenir en el presente para dirigir construir forjar el futuro pero también es cierto que no está a nuestro alcance porque es imprevisible pero porque es imprevisible el futuro tenemos que volver a organizar unas conversaciones para seguir hablando sobre lo que nos pueda deparar y eso es lo que esperamos hacer el próximo año también en colaboración con el Instituto Veto muchas gracias Gracias.